¡Suscríbete al canal! ¿Aló? ¿Y yo? ¿Qué pasa? Nah. He cerrado el directo, tío. Hostia, pero esta tía tan alta aquí. Hostia, con gafas de sol y todo. O sea, somos los padres de los dos niñatos estos, ¿no? ¿Qué, has cerrado el directo, dices? ¿Que te ibas mal o algo? Sí, tío, me vas a colar y no quiero ahora entretenerme. Vamos. No pasa nada. Vale, ya empieza, madre mía. Se viene, se viene. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? El mapa 1 y el mapa 2 lo conocemos. Efectivamente, ¿cuándo es? Pero Glami es nueva, Martillo. Uf, ya están ahí hablando. Bueno, bienvenidos a los juegos de la red. Heidi. Vine. Hostia, que ni más feo. Y encima pelirrojo. Sí, alemán completamente el niño. El medio carbón, niño. ¡Abró! Pero tú tienes la barba pelirroja. Parece el abuelo de Heidi, tú. Parece el abuelo de Heidi, no me jodas. Pero escúchame, la mueta, vamos a ver. La mueta, ¿por qué lleva un gorro? Porque tiene frío, pero tiene la sudadera en la cintura porque no tiene frío, ¿no? Abuelo, se te podría decir lo mismo. ¿Por qué nada más te llevas calzoncillo? Tengo mucha calor, hija. Oye, dice que si tenemos mucha sensibilidad, ¿qué abandonemos, eh? Nos vamos a morir aquí. Escucha, ¿por qué vamos a jugar a esta? Hay que jugar. Hombre, ya no lo ha jugado nunca. Nos fuimos. Se repite. Venga, aquí viene. ¿Y después de un ruido en Discord? Eh, Glami a la izquierda. Encuentra la historia de David. Esos son los objetivos, ¿vale? Find Star of David. ¿Y cada uno tenemos que ir por un lado o cómo? Sí, tenemos que ir buscando. ¿Qué incienso, niño? Y vamos juntos a pasar al menos cosas, ¿no? Hostia, Johnny, lo malo. No te creas, eh. ¿Sabes que es lo malo de ser unos críos que nos vamos a ver el estante de arriba? Que nos vamos a ver exactamente. ¿Ves cómo dar cuenta de uno? Hostias. ¡Ay! Venga, empieza la movida. Empieza. A mí me duele la cadera. Niño hijo de puta, tío. Es que voy a salir por un pasillo. Hostia, me gusta la niña. Qué miedo, loco. Se ve, eh. Glami es azulita, sí que se ve. Pero está en una pared o algo. Importante, señores. Puede estar en el suelo, en el mueble, en algún cuarto. Puede estar en cualquier lado, sinceramente. Importante encontrar mucha batería. ¡Coño! ¡Coño, que me ha asustado! Batería. ¡Vuelo y abriendo las puertas! ¡Vuelo y abriendo las puertas! ¡Me cojo! ¡Se viene! Pues si te asustas con las puertas, espérate, eh. Pues mira, ¿y el incienso qué hace? Por ahora nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡He encontrado la llave del ritual y el Corán! De uno. ¿Mi querido que nació? ¿Lo habéis puesto vosotros? ¡Se viene, se viene! No, 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 no. El Corán, dice. Hostia, qué susto. Estoy escuchando al mono ya, eh. Oye, estoy ya... Me he recorrido ya 7000 cuartos y no encuentro... Ah, ya. ¿Eso lo he querido oído? ¿Qué es eso? ¿Tubo de sangre? ¡A mí, ve, ve para allá! Hostia, estoy atrapado. ¿Dónde estás? Estoy en el patio, en el cementerio este. He visto una sombra. Y allí puede ver movida, ¿no? A ver. Pero aquí no veo. Aquí hay un timón que parece... O busca Pumba. Está por ahí también. No, 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 tiene que ser la estrella, como tal. Escucha, han cambiado las escaleras estas. Joder, joder, me voy a dejar. Espero que el mono no aparezca siempre en el puto mismo sitio como estaba antes. Siempre suelo aparecer en el mismo sitio. ¿Cómo se puede abrir? Con la E. Abrir puertas. Ah, con la E. Ah, es verdad. Ah, pero aquí no puedo entrar, ¿o qué pasa? Es que va a ser terrible, ¿eh? Johnny, con estos personajes. Me lo juro. Vale, más sangre. Me gustaría verme. ¿Qué busca él? La estrella de David. Tú, han quitado las escaleras de mano y han puesto escaleras normales. ¿Sí? Sí, 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 sí. Será para que no te escapes de la... Mira, mira, mira. Aquí había escalera de mano, tú. Será para que no te escapes de la monja. ¿Qué me ha roto eso? Sí, ha más abierto a la vez, Johnny. He encontrado el crucifijo. Para que arregla está la Torah. La Biblia también, vale. Crucifijo y Biblia juntos. Aquí está la Torah y aquí está el prueba de hechizos 2. Uy, más botiquín. Lo bueno de este juego es que te puedes levantar sola. Coño, ¿qué es esto? ¿Cómo que quién es? ¿Quién ha dicho esto? ¿Tiene eco, tío? ¿Tiene eco el juego que coge? ¿Cómo que eco? ¿No has escuchado Martillo? No. Ha dicho quién es. Ya suena el hueco. Hechizo 2. Vale. Aquí está la Torah. Yo no encuentro la estrella de David. Ese es él. Ayuda. Al principio te vas a perder mucho, Glami. Y aquí arriba... ¡Hijo puta! Que eso está más pegado. Se viene. Aquí había escaleras para subir. Ya no se puede subir. Hostia. ¿Qué religión los vais a expulsar? Uy, niño, me palito. Hijo de puta. Se tiene que utilizar todo. Porque va en plan... Tienes que ir buscando los objetos en orden. Lo primero es la estrella. Lo mismo luego después tenemos que ir a... A por... Yo qué sé. A por el Corán. Después tenemos que ir a por el Crucifijo. Y así. Por el Carbo. Eso por el Carbo siempre que ir. Y así, poquito a poco. ¿Y por qué no veo la estrella yo? No encuentro por mirar. Hostia, ahora el cementerio se ve más. Lo han puesto en la... Te lo voy a explicar. Con gas. Llave de la habitación ritual. Corán. Vale. Vale, estoy en la habitación ritual. ¿De mí tú te acuerdas para qué era la botella con gas? Para encender las... Las luces, vamos. Vale, vale, vale. Por lamparitas esas que hay. Qué insienso. Ah, es verdad. Yo no sé dónde está. Joder, yo no voy a encontrar esto ni para atrás, eh. Que sí, que sí lo encuentro. Ya verá que lo encuentro. ¿Te tengo que mirar en el techo o dónde? Ya verá, ya verá que lo encuentro. Ya verá, ya verá. Lo mismo en la biblioteca puede estar en los estantes de los links. ¿Qué buscamos? Una estrella. ¿Dónde suelen estar las estrellas? Sí, una estrella de los links, ¿no? ¿Y dónde suele estar David? ¿En la cama de Willy? ¿Cómo? Ojalá. ¿Te imaginas? Joder. Y yo no encuentro una mierda, eh. Yo tampoco. Soy muy pequeña, no encuentro nada. He encontrado yo cuatro cositas, pero poca cosa. ¿La música se escucha más fuerte conforme te acercas más a algo malo o qué? No. No. Ah, pues es que en algunos momentos se escucha más intensa y luego más bajo. Es que la música la tengo quitada. Hay una estrella que encontrará. Y entonces Dios abrió los cielos y dijo... La polla, tío, el eco, que está guapísimo. Madre mía. Yo no encuentro... Qué cabrón es. Yo la... Niño, me cago en los... Que no abra esa puerta, niño, que ya lo he cerrado yo. Y el tío, ese calvo, que me ha salido uno calvo, ese es malo. ¿Cómo que calvo? Todos los calvos son malos. Me ha salido uno calvo, que me ha salido de nuevo. ¿Cómo? Joder, otro. ¿Qué pasa? No, dos veces me va a salir, ha venido dos veces a por mí ya. ¿Quién? Será el mono, seguramente. Ese es el mono. Será el mono, eso. Si es de negro, sí. No, pues es uno calvo que... Que lo han podido cambiar también en el juego. A lo mejor han metido un calvo, tú. No lo faltaba. ¿Te imaginas? ¿Otro? No, más calvos no, por favor. Es uno que saca la lengua, no sé. Es que ya tuvimos suficientes calvos en el mapa 2, tú. Lo mismo en la monja. ¿Qué está esto de la puerta? Por detrás de la puerta, aquí no hay nada, eh. Aquí hay dos escopetas. Pues sí. ¡Uy, Dios mío! Dos escopetas tengo, ¿no? El Corán... Encontramos lo otro menos lo que debemos encontrar, ¿sabes? Tengo la estrella de abis. Es que como soy pequeñito no lo veo, tío. Vale, ya sé dónde está el crucifijo. Yo sé dónde está el crucifijo. No, está arriba, arriba del todo. Mira, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Ha sonado el reloj. Arriba del todo. Oh, hay que ir a cenar. He escuchado. Hay que ir a cenar. Y que hay que ir a cenar. Y de nuestro. ¿A dónde quedamos? Arriba, arriba. En el ático. ¿El Willy, qué? ¿La Dora? Dora la exploradora. La luna creciente. Mira, aquí hay una luna creciente aquí. Eso para... Eh, quédate ahí, quédate ahí, Clavi. Que ahora después del crucifijo viene la luna, sí. Después del crucifijo. Pues me quedo aquí, pero como venga alguien, verás qué risa. Pero te voy ahí a pillar el crucifijo. Estoy yendo yo también. Y te has pasado de largo, ¿no? No. Aquí están las escaleras. Uy, una batería. Bien, me viene. ¿A qué digo André? ¡Ja! ¡Chupi, chupi! Coge... Coge la luna. La luna. Clami. Coge la luna en tus manos. El Corán. El Corán, corre, corre. El Corán lo he visto yo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí abajo tiene que estar en la librería, ¿no? Una botella de gas. Un tubo de sangre. No, el Corán estaba... El Corán. El Corán estaba aquí abajo. En el Corán. Venga, venga. Papel de conjuros. Yo me quedo aquí tan tranquilo. Esperando que ven. Ahí está. Pillo la Biblia. Y queda la Torá. La Torá estaba en la habitación del lado. Ahí arriba. A ver, fíjate. Y yo que... Hasta que no cojamos esos objetos no viene el... ¡Ay! ¿Que no viene quién? Que no vienen los sustos, ¿no? Joder, y que no. Pues a mí ya mandó tres. Yo creo que la monja sabe que... Que somos. Es nueva. Papel de hechizo a uno. Hostia, los hechizos. Los hechizos. Aquí dentro... Aquí dentro estaba el dos. O sea, que el uno... ¿Dónde está? Yo he visto uno en la entrada. ¿Hijo uno abajo? Sí, en la entrada. Venga, abajo había uno. Han nerfed a la monja, creo yo. Creo que sí, porque ya debería haber aparecido. Algo han tocado. No, es cuando cojamos las cosas. Ah, el dos. Vale, el dos estaba arriba. ¿Quién está arriba? Estoy yo arriba. Mi madre está arriba. Mi madre en la monja. En el ártico, Johnny. En el... ¿Dónde estaba la... La... El Willy, el Willy tirando fichas. Estoy en el ártico, Johnny. Ven, que te voy a enseñar a la monja. Ya viene. Hostia, viene la monja. Hay que ir. Niño, vámonos, vámonos, niño. Vámonos, vámonos, vámonos. Que viene la monjita. Alguien va a morir, eh. Sí, alguien va a morir, pero seguro. Joder, los hechizos dos. Que tengo aquí los tres. Oh, puta, por aquí. Vale, lo tengo. Ya lo tengo, lo tengo. Ya se cree. Se viene monja. Venga, vamos. Creo que está contigo. Pero que se viene monja. Que venga la pecha. No sé dónde está. Enciende los inciensos. Estoy encendiendo todo. No puedo, yo no puedo. Ay, que me voy a morir. Se viene la monja, tú. Johnny ya está flipando. Yo ya he encendido el incienso, pero se me ha quemado. Ay, que no hay más. Hay que buscar, hay que quemar, hay que ir más. Quedan 19. Viene. Que viene. Vale. Hostia. Ah. Te he visto. Te he visto ir por fuera y todo. Está detrás. Te va a venir, verás, verás. Y tú. Otro incienso. ¡Ay! Lo he visto, lo he visto. Ha pasado por delante mía. Ha pasado delante mía también. Qué feo. Ey, pobrecita, no le digas eso, ¿no? Es feísima. Y yo, donde están las escopetas, está la llave. Que lleva... ¡Uf! Hostia, el cementerio, qué guapo. Mira hasta aquí la monja. Sacrificar sangre. ¡Coño! No paro de verla. Te han quitado la escalera esta de látiz. Joder, joder, joder. ¡No me ha ido a la monja! ¡Ay, hostia, me ha coido un carro! ¡Qué vento, te pela, hija puta! Hostia, qué guapo, ha puesto el carro ese. ¡Ha hecho un te pela, cabrón! ¡Qué fripo! ¿Me se le han puesto el carro ese? ¡Sí! ¡Madre mía, no hay más incienso ya! Este carro es nuevo. Se viene. Ahora sí se pueden encender las... ¡Sí! ¡Ay, que salgo! Quedan tres incienso. Dos. ¡Uy, la monja! ¿A quién han pillado? ¡A mí! ¡Hombre, imagínate que... ¡Queda uno! ¡Un incienso! ¡Yo no sé dónde hay más incienso! ¡Uno encuentro más! ¡A mí todavía no hay más incienso! ¡Hombre, no hay más incienso! ¡Qué asco se ha ido por el diablo! ¡Made, me levanto! ¡Y me voy! ¡No encuentro nada! ¡Ya está! ¡Oh, sí! ¡Me ha llevado el cementerio! ¡Flipa! ¿En el segundo piso no quedan más intensos? ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! Estoy mirando en el ático ¿Ahora? En el cementerio encuentro la gema Hay que hacer salir Al cementerio Yo le estoy dando a la E, pero no hay nadie La gema la tengo ¿Dónde la escopeta? Voy para allá La tengo Ve al sótano, vamos al sótano todos Todos al sótano Vamos, vamos ¿Dónde está el sótano? ¿What? ¿Pero qué ha pasado? Fale, no sé Ponía que alguien había abandonado El experimento o algo de eso Yo no me he salido Fallido ¿En serio? Qué cosa más rara No ha tardado mucho en verdad Es porque hemos tardado Bueno, en verdad ya estábamos en el final Claro No creo No ha tardado mucho ¿Haces tú la sal de Joni o la hago yo? Sí Vale, me la has dejado claro Sí 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 ¿Qué? Sí Te asusta un poco Bueno, me ha asustado Joni Joder Literalmente mi padre, tío El Joni No entiendo por qué ha salido fallido Es que no lo entiendo, yo tampoco O sea, pero entonces ¿No había que ir a la puerta principal? No No Ah, que has ido a la puerta principal Claro, yo he ido a la puerta principal Ah Vale, ahí ha sido fallo Había que bajar al sótano Pero yo le daba ahí y me ponía a tres personas más para salir o algo así Cosa más rara No sé Así que no... ¿La damos como válida o repetimos? Vamos a otra, ¿no? Lo veamos Sí Pues venga, dale en ready Ahí Se tiene que venir Marquillo Y listo Chico, ¿seguimos con los mismos PJ? ¿Sí? PJ Yo ni con una vieja Mismo PJ, mejor aquí el GTA Mismos PJs A ver, a ver De este mapa tenemos buenos recuerdos Calla Joder, pues mira mal que no la he visto Vamos, la he visto de pasar en plan sombra, si no A no ser que haya... Espérate Esto lo han cambiado, ¿no? Ah, no Encuentra la cinta Encuentra la cinta Vale Encuentra a los padres de estos niños Eh, Glami, en el número tres tienes una pistola Lo que pasa es que tienes cero balas Hay que encontrar balas, eh Van a ir spawneando y tal Pero vamos Puedes encontrar balas, family, blood... Jajaja ¿Y puedes coger lo que te encuentres o qué? He encontrado una batería y la he cogido Sí, 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 pillala Sí, eso es para la linterna Mmm Sí, hostia, me acabo de encontrar la cinta Ahora habría que ir a reproducirla, ¿no? Mira, otra cinta He encontrado ucrania Muñeca de vudú Jajaja A mí no me dejo coger... Mira Aquí abajo hay una cinta, ¿vale? Balas, yo ya tengo balas Si no te deja coger algún objeto es porque será un objeto de ritual Claro Tienes que cogerlo después La vela, por ejemplo, ¿no? Un desplazarse, ¿eso qué es? Un desplazarse ¿Cómo? Pone desplazarse Y es como un pergamino ¿A dónde te quieres desplazar el martillo? A tu cuarto Diablos Hola Luisa, ¿qué tal? Bien, pues que me he cortado el pelo Que ya me he tocado Está pelado Está pelado Me he pelado Diario de la novia Y aquí no encuentro nada más que, pues eso, una vela, pero eso no me deja cogerlo Será lo del ritual que habíais dicho, ¿no? Yo estoy en el cuarto Uy, adrenalina ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Droga! ¿Cómo? ¡Droga! Otra cinta ¿Adrenanina? Adrenanina Sí, ha sido un cambio brutal Mira, he encontrado, ¿qué es esto? Eh... ¡Pierna de pollo! Se viene la pierna de pollo, tú Una pisa tío Una pisa tío, la puta pierna de pollo Sí, es que quería darme un cambio ya, Luisio Velicas No, de la cinta... Brit Fantasy Rundor ¿Qué es esto? Aquí no me deja entrar Porque no tiene ni inglés ¿Por qué? Pues yo que sé, porque se me ha olvidado ponerlo en español Muchas gracias, Luisio Encontrando todo menos yo Yo no tengo ni batería Como venga ahora la novia, esto ni informa, nadie me va... No lo voy a poder pegar de tiro Oye, no te quejes que yo no he encontrado nada antes Nada más que la luna esa ¿Te parece poco? Sí, es poco Una cosa, y Willy y el otro han encontrado todo Willy y Johnny Diablos A ver Mira Martillo, tú haces de escudo Pues me voy Mira, más medical kit Uy, una muñequita de vudú Yo creo que Johnny se ha perdido, eh, por la casa No, no, no No me ha perdido, estoy mirando Estoy mirando por si... Cuando está callado es que ha puesto la intro y se ha ido Tremendo perro, tío Yo creo que estoy dando vueltas todo el rato por el mismo lado Yo los cuadros estos dan... Yo simplemente estoy mirando a ver los objetos que hay por aquí y tal Para intentar... Ahora en cuanto pongan la cinta van a espamear No, no, no digo esos objetos, yo digo los objetos de ritual De ritual Vas a ver más o menos donde está intentar memorizarlos, ¿sabes? Fuerte de la habitación de fantasía de la novia Johnny no está haciendo fair play No No Está usando hacks ¿Dónde? Y en qué... O sea, lo de la cinta ¿En qué habitación hay que ponerlo eso? Porque... Hay una habitación que es con una cama de matrimonio, pues... Uy, ahí no es, te está engañando Es donde hay un montón de silla Aquí, aquí ¿La entrada, por favor? Yo no encuentro nada Habéis perdido a un viejo Y que antes... Llevas un muñeco, no? Llevas la pistola, ¿no? También Sí Con el 3 ¿El botiquín para qué? Por si me tengo que curar o algo Claro, va a enterar para qué Te vas a enterar tú sola Bueno El 4 El 4 es adrenalina Que te da velocidad El 5, los muñequitos esos... Creo que era para el ritual también Y el 6 es la... La batería de la linterna ¿Qué pasa, Nabel? El rubí de la novia Hombre, contra un botiquín Muñeca de vudú también Una vela ¿Por qué quiero yo una vela? ¡Eh! Falta martillo Estoy perdido Te disparo, te disparo Una batería Olé, olé Una batería Un piano Adrenalina Olé, que de todo Mira, mira Bala de plata Olé, olé, olé Hay que ponerlo aquí Para los calvos que vengan Olé, olé, olé Olé, olé, olé La bala de plata para los calvos Para peinarlos La tiene que poner Johnny Que la tiene él ¿A poco yo? Ponla, ponla Una peliculita ahora ¿Cuál te lo vas a poner al viejo? A ver qué hay ¿Vas a abrir luego? Mira la televisión Mira, mira la televisión El collar de la novia Andrenanlina 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 Andanana la nena Bortiquín 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 Está... La grifia Vale Vale Ah, una Hostia, muñeco de buru Tenía la mano Pobrecilla, que se mejora el vicio Hola Buen tarde La gente está en el cuarto de la novia ¡Poned la película, coño! No hay espacio para ella en el baño Y ya la han puesto Y ya la han puesto Esta... He puesto en la... En la cinta de video Mi... Mi video de... De inicio La intro, ¿no? Se... ¿Qué pueden ser? Entonces no terminamos nunca, tío Hostia, que jodió el vicio Madre mía, que se mejore Mucho ánimo Perdona Perdidísimo, eh Como el Willy Vale Abre la puerta a la habitación de fantasía A la novia Sabéis dónde estaba, ¿no? Está abajo, está abajo, está abajo Ir a balitas ¿Por dónde hay que ir? Ah, cuando quiera el vicio Mira la Bortiquín Hostia, pierna de pollo Me he encontrado un mapa Scroll Y una jeriquilla Sobre Adrenalina, ¿esto se puede coger? Sí Sí Pero el mapa este no El mapa no, porque es objeto ritual más tarde Hola, niño Activo a la cachonda Hay que ir a la habitación ¡Ojo! Venga, eso está A, 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 a A ver si me acuerdo yo Sí, arriba hay un collar El rubí creo que está abajo El rubí creo que está lleno en un sillón Aquí está el espejo Bueno Aquí está la llave del ritual Aquí hay balas No hay aquí un mapa o algo, joder No, no Me pierdo yo No, por desgracia Tú sigue alto y rojo Pues lo mal que me orienta ¡Ojo! ¡Uf! ¡Me viene calvo! Bueno, no Novia Novia Cripa en mano, eh La novia Toma tiro en la cabeza Y me mola ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Ya viene la cachonda Ya viene la cachonda A ella le gusta menor, eh ¿Qué dices? Ha sido un bug eso, eh Bucardo ¿Qué ha pasado ahí? No sé Le he pegado un tiro Y como ha salido la animación Como que me cazaba Eh, pero ya no está He disparado Yo he disparado Antes ha salido Me ha salido como una raya ¿Cómo? De que se ha teletransportado o algo No sé O sea, lo veo todo como pixelado ¿Qué coño? Como glitch, como un glitch Como el efecto de este glitch ¿Has llevado el cuarto, John? No ¡Uf! ¡Jijoputa! ¡Al calvo! ¡El calvo come pies, tú! ¡Me he enganchao! ¡Bien enganchao! ¡Bien enganchao! ¡El come pies, tú! ¿Qué reconoce que tengo que hacer? ¡Dale, dale! Ahí está Ahí lo has pegado Dale, ya está ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pulsar y ya está? Sí Sí ¿Qué le gusta come pies? Y te tienes que curar, eh Clami Vale, espérate Pulsar Vale, ya me he curao Mira Una cinta Y la batería de la... Esta, que no se acabe del tono La puedo recargar, ¿no? De la linterna En serio, nada más que cogió yo... ¿La figurita? Robi... A ver dónde está esto ¿Por aquí? Nada, nada Aquí Es desplazar Mi abuelo con los calzoncillos Es desplazar Mi abuelo con los calzoncillos, dice Ven, 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 ven acá señorita Sí, se me ha parecido el abuelo Se ha tomado una pastilla, sospechosa Tía, rólate una, ¿no abuelo? No te asuste, es el arma Jajajajaja Ven acá pa' acá, moza Vaya tela ¿Qué? He pillado el diario ¡Vamooos! Sí A ver... A ver, cotilleo Pues está bien el juego este, está gracioso Pero, bueno, gracias hasta que nos asuste, verás ¿Gracioso? Ahora vamos a tomar escala... La novia Qué raro que no tenga entre los cuadros Saturnino devorando a sus hijos Es Saturno devorando a sus hijos ¡Hostia, el calvo, tú! ¡Uf! La falta que lo parió Yo, tirarlo el de entorno Jajajajaja Tú que ahora... Ahora apenas se le oye, eh Se le oye un rasgo ahí más cercano, tío Pierna de pollo Penda, eso es un collar, ¿no? El sobre Vale, hay que bajar abajo, eh A la... A la pesa fantasía Mmm... Los que hayáis pillado artículos tenéis que ir abajo Mira... Voy ¡Uy, qué miedo! Que le estoy sacando los trapezos sucios a la novia ¿Cómo? Porque tengo el diario y le estoy leyendo todo El diario ¿Dónde está para bajar aquí, las escaleras? Pues lo que sé, si no es mi casa Tú busca un niño muy feo, muy feo Abuelo, por favor Señorita, ¿dónde está el retrete? Ah, mira, ya lo he encontrado, por aquí Que me meo Por aquí Que se mea, que se mea Ahora te traigo la orina, guapi Lléveme, hija Que no encuentro a la Gregoria ¡Ojo! Se viene... Se viene la calva Se viene Carvincie ¿Alguien ha pillado? No 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 ¿Qué? Yo he disparado, eh ¡WUH! Hostia ¿A quién me ha pillado? Creo que ha clami, ¿no? A mí me ha pillado, ¿ahora qué hago? Pide los papeles del seguro Creo que no lo ha pillado, ¿no? Si no hubiera chillado Sí, sí me ha pillado, me he quedado... ¿Qué es esto? ¿Dónde me ha metido? Es que ahora te baja, yo creo que te baja la vida o algo Y cuando llegas a cero, supongo que te lleva a la habitación Es que han retocado esto Que me baja a mí He quedado enganchada, me ha metido como en un... No sé, me han cerrado ¿En un cuarto? Que me baja a mí la vida Que me meta a mí en el cuarto Esperando a otros jugadores a revivirte Me ha metido en el sótano ¿Tienes botiquín? Te puedes revivir a ti misma No, ya no tengo ninguno Es como... Revivirte a ti misma, no me deja ya No me deja ni darle a Glami El botiquín Perdió, perdió, pero perdió Ah, mira, espera, me sale, me sale Joder, es que está en un pixel, eh Ah, aquí estoy A ver ¿Por qué me sale darle a la D para revivir? A mí me dice, eh, release O sea, liberarte, pero no me deja Ahora Eh, a ver Puto carbo, puto carbo Pero me estoy arrastrando Pero no te puedo dar Ah, te he dado, te he dado Todos los que tengo, ahora sí No me deja cambiar entre la linterna No me deja cambiar No te sale para revivirte a tu sola Para levantarte una taicla o algo Hijo de puta carbo Ahí está, porque te... Levantando te dice Ahí está Ahí está Ahí está ahora Será mamón Pues ese señor es porque se está ofreciendo Cosas del juego Es que es ninfamana Entonces... Y se me está acabando la batería, ¿ahora qué hago? 6 Hay que buscar batería Pues tengo una batería, pero... Me dice que tengo una, pero no sé cómo... Se... creo que se pone automáticamente Ah, vale Se pone automáticamente La tabla de la fantasía, ¿qué habéis puesto o algo? Eh... ¿Habéis pillado algún artículo? ¿Quién tiene más artículos? Yo no tengo nada más, creo Pues Martillo tienes que bajar A la mesa de fantasía Estoy ya abajo, pero es que soy un... Un senil Soy un senil Y en calzoncillos Porque hace calor, tío No hay nadie más aquí en lo de la fantasía En el reino de la fantasía ¿Dónde estás? Si alguien me guía, voy Está abajo ¡Ah, hijoputa! Me ha salido un calvo de esos otra vez Joder Si es que todas las veces me mata Son todos los calvos ¿Será calvo, tío? Ojo, que llueve Voy a recoger los tendidos ¿Será mala pecora? Voy a morir ya, eh Ah, ¿dónde está lloviendo? ¿Está en Siberia o qué? ¿Qué estáis? ¿Todos arriba o qué pasa aquí? ¿Y la adrenalina qué hace? Esto hace más rápido No sé dónde estoy, loco Yo quería ver colores Menuda postura Yo creo que llevo... Los lleva sucios por detrás ya Hostia He oído el sonido de las tijeras, ¿sabes? ¿Qué es eso? Un sonido de tijeras Uh, se viene ¡Ay! ¡Hostia puta! ¡Qué susto! Se ha llevado el gandilis Joder, pero ¿por qué? Si le he dado... ¿Pero por qué me he pegado, tío? Le he dado un chute ¡Un cabrón! ¿Quién me ha quitado vida, perro? ¡No! Yo qué sé, yo me he tocado el gandilis Me ha enganchado la cama otra vez Tú El viejo se le ha pegado un tiro al niño ¿Eh? Estás enganchado, que mal Pero ¿y esto, tío? ¡Hole puta, me ha asustado! No, no, si ya lo he visto ya Hostia A mí me ha llegado otra vez al sótano de las delicias Diablos Vamos por ahí ¡Ay! ¡Punto carbo! ¡Hostia, cómo ha chillado el carbo! ¡No! El carbo no vea Me acabo de escuchar un patadón La gana de tobillo que tiene El carbo no vea, pero menudo tirado como ha metido martillo Ah, aquí está esto, mira Entre pecho y espalda, ¿sabes? Tremendo tiro todo Le he pegado tremendo tiro Ahí, ahí Ahí está Tremendo tiro que se ha caído está de lado y todo Un VHS ahora Otro Arriba estaba, en la habitación Droja ¡Huelo! Dime ¡Huevo! 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 ¿Que es esto? Ah, una batería mía ¡Te lo robo todo, abuelo! Róbame esta ¿Pero que...? Si dispara ¡Ah mira! ¡Hay que ponerlo ya! ¡Huevo! Está tumbado, ¿eh? A mí me ha hecho lo mismo, tú Pero el tiro me ha ido a la cabeza Abuelo Está liando el abuelo, ¿eh? A la vuelta El abuelo es un tremendo perro ¿Por qué está liando el abuelo? Todo el mundo al abuelo Pero la niña me ha disparado primero ¿Sabes cómo tengo yo los huesos? Oye, ahí va El calvo El calvo defiende Mira cómo me defiende el calvo Encima que tengo los huesos malos La ataca el calvo Te come los pies Me va a dar un infarto, vamos ¿Qué es esto, el bate? ¿No lo tenía que me dar, abuelo? Ya me ha dado, me lo he hecho en seis manijas Ah, bueno, vale Qué puto juego troll, tío Te pone un cráneo que no vale para nada Hola ¿Un cráneo? Un cráneo Silver Bullet Uy, me creía que era un carbo Te iba a pegar un tiro Hostia, se ha escuchado una puerta ahí, ¿eh? O algo ¿Una puerta? Mariréis O sea, que no hay puertas Buye Es que me ha canjeado lo del ruido de la puerta Y me ha asustado Ahí está Ahí lo he dado Madre mía, Buye Ahí lo he dado Tú te doy adrenalina ¿Y para adrenalina para qué te vale? ¿Para correr si viene la novia o algo? Sí O el calvo Oh, se viene Vamos, grita la hija de Si va con el muñequito No te hace nada ¡Ahí está, puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corre, niña de los huevos! Ahí está Se viene, se viene No hay tunneles, ¿eh? Te va a hacer tunneling A los DVD Ay, madre mía Me he cogido ya la cinta, ¿verdad? Me quedan cerrados Sí Ay, el carbo Vaya, poco pelo Medical kit ¿Quién necesita medical kit? Toma Paquito Ahí va ¡Hija puta! Eh, pero le pegué un tiro, tú Nos ha matado No, no Otra vez, carbo Te ha llevado, ¿no? Que no te debo dinero ya Me ha llevado, creo Me ha cogido Me ha cogido ¿Te está llevando a algún lado? Sí, a la camilla otra vez Claro Si es que ha venido a darle cosa al abuelo Es que no puede ser Joder, ¿por qué todas las veces me pilla a mí? ¡Qué vicio la tía! Le ha gustado algo ¿Sabes que soy yo? La nueva y ha dicho Pues venga La mía, has ligado Ya ves ¿Quién necesita un botiquín? Eh, yo estoy bien Yo también Martillo, tú estáis ahí No, espérate Martillo y Willy estáis a casi Ay, coño, me voy a morir Toma, ahí tenéis Ah, bueno, yo Lo tengo, yo tengo Ya está Ya los he usado los dos Yo quiero bailar Toda la noche Toda la noche ¿Dónde, dónde está el carbo? Willy, ¿tú conocías este juego? Y yo ¿Y cómo es que metieron a la monja? Si la monja era de eso De expediente Warren y todo eso Fíjate Sí, parecía No se puede coger la vela Aparentemente Vale, hay que ir arriba A la habitación Yo ya he encontrado La otra cinta que está aquí Que no se nos olvide Está abajo, ¿no? ¡Ah! Sí En la primera planta Sí En la primera planta Sí, sé dónde es ¡Hostia! Tremendo patadón Lo has pegado con el pie, abuelo Bueno Hay que ir al cuarto de la novia Abuelo 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 Vamos para arriba Ya estoy yendo ¿Dónde está Abuelo? Y le he perdido ¡Bueli! ¡Has hecho un niño! Salgo al pasillo No me pegue el tiro No, atrás, atrás Ya lo veo al abuelo Abuelo Por aquí, por aquí Por aquí, Abuelo He perdido ¡Eh! Ya está la niña con la escopeta Es que he visto a otro cazador Del hand ¡Ay! Que me he metido en un cuarto baño Hand shot down, tú Abuelo ¡Oye! 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 ¿Cuál era el juego Glammy que te gustaba De tiros Que te dijiste? ¡Ah! Ese de la guerra Que jugabais vosotros Ah, el de la guerra Me ha hecho pupa, abuelo Me he dicho Que no te doy más dinero ¿El abuelo es el que está en la tele? A ver Yo no veo la tele No veo, hijo Uy, un buntiquín ¿Cómo? Un buntiquín Un buntiquín Un buntiquín Un buntiquín Willy, curate ¿Con qué? Si me ha... El abuelo me ha dejado reventar Eh, ¿Dónde estás? Ese de la buntiquín ¿Qué tal? Y no te he encontrado uno Eh, ¿Calvo? He oído un calvo Ahí está ¡Hostia! Un niño, yo puta Un Itano La batería, hay que escondirla Se encuentra una pierna de pollo Ahí va, ahí va Lo he visto, lo he visto por ahí Es hora de coger a muequillo La pierna de pollo Joder, otra vez me cogió Si se llevaba el muñeco de voodoo Me ha cogido otra vez He cogido He encontrado una pierna de pollo ¡Pero por cómo le metes tres tiros tú! No, tres, no No sabes contar Bueno, a una silla de pinchos ahora Aquí está pasando cosas Esta tía se divierte, a una silla de pinchos Ahora Le ha gustado Hijo puta, me ha quitado la batería La tía me está cogiendo Pero cambio por un botiquín, abuelo Si era supuestamente Con el muñeco de voodoo ya estaba bien No, no te cogía Estoy abajo en el sótamo No, 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 te cojo igual A la novia le gusta la chavalilla esta Se ha puesto Esto es por no ponerte niña Mira, ¿qué está haciendo? ¿Cagando? Sí Ya estás libre Cagando, cagarme ha cagao Pero de miedo Tío, ¿dónde estaba el muñeco de voodoo que lo he visto antes? Yo también lo había visto Creo que estaba en la primera planta Estaba por aquí En un ataúd En un ataúd No, pues yo lo tengo Muñeco de voodoo Eso está en la segunda planta Sí, en la segunda planta lo he visto yo también Yo me voy a dar un chute A ver qué pasa La droga, abuelo, la droga Uy, escucho, me escucho el corazón Eso no es bueno, abuelo Bueno, te he cogido munición Ya tengo munición Cuando un niño se metá Mira, hasta la muñeca Ya la tengo Ah, no, voodoo doll Esta, ¿no? He cogido una No, tiene que salir en un... Alba, Alba ¿Qué pasa? Y digo yo, Calvo y Johnny ¿Qué pasa? Aquí, lo tengo, lo tengo No, que me ha cogido Ayuda No tengo botiquines, Glamy ¿Tú me tienes? ¿Dónde estáis? Pues yo botiquines Segunda planta Que me no me ha dado tiempo a dispararle Si es que no estoy preparando Joder con el cargo, tú A ver, lo que me hace gracia Es en plan Yo gritando Calvo Glamy cayendo Y Johnny en plan ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué quieres que pregunte? Es una atención increíble ¿Dónde estáis? Ah, mira, espérate ¿Qué pasa, chavales? Pongo la intro Dale, dale Espérate Bien, yo veo linterna Toma Te tengo el botico Ay, gracias, ya está ¿Cuántos botiquines tenéis? Yo cero ¿Dónde estás tú? A ver, el segundo piso Ahí tienes ahí Bueno, voy a poner la pistola también Porque, madre mía Segundo piso Voy pa' allá Estoy con el abuelo Yo estoy con Johnny Gracias, bebé Tenéis, creo que cuatro botiquines ¿No? Creo que se va Yo tengo cinco ¿O puedo dar cinco? ¿Y por dónde? ¿Cómo veis a los calvos cuando vienen? Adiós Se les oye El cráneo El cráneo está arriba La papelería esa No, el cráneo está en la cocina ¿Dónde va a estar en la cocina, hombre? El cráneo está ahí Está en la cocina, mira Mira, mira Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira cómo lo pillo Mira, mira cómo lo pillo Mira ¿Qué pones de esto? Ah, vale En la hoguera En la... La chimenea Toma, calvo de mierda Cómemelos Hija puta ¿Por dónde? La cinta estaba abajo ¿Por dónde estaba? Hija puta Venías cortada con un calvo ¿Dónde estaba? ¿Venías cortada con un calvo, tú? Sí, sí ¿Venías cortada con un calvo? Ten cuidado que venía de ahí, Glamy ¿De dónde tú has venido? No, joder Ten cuidado Pues yo estaba por ahí detrás Con la escopeta preparada Pero... La cinta estaba abajo, ¿no? ¿Dijiste, Willy? Sí Primera planta Atención, queridos clientes Ahí va Ahí va Ahí va Si le he dado Joder La tengo ¿A mí? Joder Si es que no puedo No me deja disparar esto No sé qué pasa No pasa nada Tengo un botiquín Vale, vale Ya me estoy Ya tengo la cinta ¿Eh? ¿Ale? Pues mira ¡Uy! Joder Pues mira Martillo Hoy está Está apuntándome a la cabeza Mucho rato, ¿eh? ¿Cuántas balas tienes, Johnny? ¿Cómo? ¿Cuántas balas tienes, Johnny? 29 O descargate Yo qué sé 20 con... 20 con 7 Pongo la peli Ponla, peli Ponla Mira, encontró balas Ya Vale ¿A quién ha disparado aquí? Un calvo Joder Una, una, una bala nada más Hostia, qué frase Que seducirá la novia Vale, la llave del ritual Viene alguien, ¿no? La novia envenenada Ahí está Aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué frase vas a poner, Martillo? Ya lo he puesto ¡Ey, calvo! Si le he disparado Pero ¿por qué nunca me deja disparar? Joder Como le muerda el toro Joder, pero ¿por qué no me deja disparar? Ahora sí me he tirado ¡Eh! ¡Huelo! ¿Pero qué hacéis pelea a pistoleros o qué? Dios, usted siempre me está dando a mí ¿Qué pensáis que es esto? ¿Una redada en GTA o qué? Pues me pincho Pues me pincho ¡Pero, niña! Cúrate, Grammy Es verdad Ya, ya, si yo no puedo disparar más ¡Ay, Carbito! ¡Hierde puta, hierde puta, hierde puta! Hostia, se ha afilado los dientes Ya no me muerdes como antes, Carbo La llave de la sala de ritual Creo que estaba En este primer piso, ¿no? ¿Puede ser? Esta puta música En un piano estaba ¿Dónde va a ir todos los pichones? ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ha cogido a Haití! ¡Las velitas! ¡Encender seis velas! ¡Vamos! ¡Hierde puta! ¡Ese volvió a morir! Pues ya nos vemos allí ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Ay, ya tiene la tío! Ah, bueno, hay que coger una vela Y llevarla abajo Cierto A la zona ritual ¡Oh, oh! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Oh, no! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hijo puta! ¡El calvo! ¡Qué susto, mape! Estoy huyendo, ¿eh? ¡Que viene, eh! ¡No sé por dónde está! ¡Me he cagado, tío! ¡El calvo, eh! ¡No me lo he esperado, tío! ¿Qué coño acaba de sonar? ¡Un tambor! ¡Tengo una vela! ¡Buscando vela! ¡Una velica! ¡Vela por favor! Martillo, has puesto Vamos, guapa, que te como entera Martillo ¿Qué coño es calvo de mierda, hijo de puta? ¡Que estoy cogiendo la vela! Vamos, guapa, te como entera ¿Qué? ¿El calvo? No vea Recuerda que soy un viejo Recuerda que soy un viejo ¡Senil! ¿Dónde están las lisipaínas? A ver Tengo una vela, Johnny Yo también tengo una Pues tirad para el sótano Yo no tengo nada ¿Y qué nos metimos las velas? A ver A ver Con todas las velas que he visto antes Y ahora no encuentro ninguna ¿Y dónde hay que llevar la vela? A la mesa A la mesa de fantasía Ah, mira Me persigo un calvo Calvo de los huevos Ahora le encanta a la niña Ahora que ha probado A la niña le encanta El calvo de los huevos Hola, guapa Te como entera Tengo vela Y yo no vea Es que es guamísimo ¡No! ¿Qué ha pasado? Que nos hemos disparado Los dos a la vez Nos habéis matado Nosotros nos hemos matado Los dos a la vez ¿Pero qué haces? Yo he visto algo He disparado Vale Yo ya he encontrado una vela Hay que bajar la Glami Maldito niño Ya, pero a ver por dónde Están las... ¡Ay! El calvo encima Toma calvo La familia se junta, ¿eh? Calvo Ahora es familia de calvo, ¿no? Calvo Tío puta No, te voy a matar de gratis No encuentro el sótano Joder Es que no sé O en la parte de abajo Suelen estas Willy, curate, ¿eh? Yo ya me he curado del todo Casi Willy, curate Willy, curate El abuelo me deja de disparar lo mismo, sí Lo del Johnny ha sido... Ha sido épico tú Que nos hemos matado a la vez Nos queda otra vez Tras dos velas En mis tiempos ¡Ay, calvo! En mis tiempos hay calvo Hola, guapa ¿Qué ojos tienes? Te como enteras ¡Ay, Omar! ¿Cómo practicas ya para rolear? Míralo Pero El roleplay ¿Es un roleplay? Eh, más bullets ahí A ver Mira, aquí más bullets Ahí estás Ay, que se me está yendo la luz ¡Ah, no es un monstruo! ¡Qué buena pico! No, la he disparado ¿La he disparado? Si la disparas ¿No se muere? Se supone que sí Se cae al suelo Y ya está muerta Que alguien me revive No tengo botico No te veo yo, eh Le pega un tiro y se va Creo, ¿no? Pues le he disparado Pero no Estoy en el cuarto de la novia Yo también Quito, quito ¿Pero por qué pone la de revivir, tío? Ya, lo sé Ahora sí me estás levantando Pero, Willy No te pongas así De esa manera Que me estás enseñando Las fracas, tú Tío, bueno No, mire A los de los ojos Guarro Abuelo Mira lo que me está diciendo el primo Un guarro ¿Qué gajones, tú? Tío, aquí no hay velas, tío Se han gastado Aquí me tenéis que liberar El sótano ¿Estás en el sótano? Sí O sea, a mí me ha tirado Y a Klami se la ha llevado, eh A mí me la ha llevado al sótano Al sótano me ha llevado Increíble, eh Me muero Toda la culpa del abuelo Toda la culpa del abuelo Que está disparando A los carvos por mí A los carvos por mí Me mató Le gusta el abuelo No tengo bonting king Digo que me muero Cuidado Espérate, espérate Ayúdeme Hijos de puta ¿Dónde está Martillo? Es que no, no veo nada Abajo del sótano Estoy bajando Yo ya, yo ya Me convierto en un fantasma No, Klami, no Menos mal Por poco ¿Dónde estáis? Levantándote, vale Ya, me dice que me estoy levantando Claro, te estoy reviviendo yo Toma, cargo de mierda Toma, Klami Cúrate Toma, toma Cúrate, te he dado botiquines ¿Dónde está? Ah, vale, ya Carbu, carbu Martillo Le dejo un botiquín para Martillo, ¿no? Estoy muriéndome Martillo, ¿dónde está? Es que no sabemos dónde estás Estoy subiendo las escaleras Aquí hay alguien Es niño, hijo puta Pero abuela, no te pongas así Con el pene para adelante, anda Con el pene para adelante Un chupa, chupa Niño, chúpalo, pruébalo Chupa, chupa, hijo de la gran puta Venga ya, que me quedo sin ¡Ah, hijo puta! Oye, le estoy disparando Pero si es que no me suelta Ya me ha matado otra vez El calvo Los calvos son malos, tío Poder con los calvos, de verdad, ¿eh? Pues, joder ¿Dónde hay más velas? Que no vamos a escaparnos nunca Madre mía con las velas Eh, vela Tengo una ¡Buenas! ¡Buenas! Pues me chuto Pues chútatela Yo tengo también, venga, ya está ¡Hala! ¡Venga, no, primo! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, tú! ¡Hijo puta! Joder, no ves con el nuevo Red Dead, ¿eh? ¡Hijo! Eso es mi gloria Es un puto Red Dead Redemption, loco ¡Ah, que te he tirado al final! Claro Con las velas ¡Cachondo! ¡Falta una! No me jodas, que falta una Ah, lo del tambor que sonó Willy Era de esto ¿Eso qué es? Eso que viene al ejército Ese que viene al ejército ¡Eso! ¡Qué clame! Soy yo ¿Ya me quiere matar el tonto polla? ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Y esto, guapo, hace como entera! ¡Hijo puta, que tienes con la puta munición tú! ¡Hajajajaja! ¡Tienes con la munición! Ya ves, yo con las balas Me voy a poner... Me voy a meter la arena, de esta ¿Te vas a chutar? ¡Chútate, chútate! ¡Unete al club! ¡Eh, calvo, calvo! ¡Cuidado con la vi! ¡De toda la tuya! ¡Ya no me la vi! ¡Joder! Pero bueno, si es que todas las veces me coge ¡Qué pesado! Chicos, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque yo le doy a... Con el click izquierdo todo el rato Dándole todo el rato a click izquierdo ¡Está aquí! ¡Está aquí, novia! ¡Está aquí la niña! Yo le estoy dando ahí, pero que no ¡Está aquí la niña! ¡Sí, me llevo la droga, abuelo! ¿Me veis? ¡Sí! ... ¡Farta una! ¡Farta una! ¡Farta una! ¡Farta una velita! ¡Joder, otra vez! ¡Me acaba de detectar y ya me ha cogido el bicho! ¡Están en tonelando, eh! ¡Ervi! ¿Qué está cristiano Ronaldo ahí? ¡Mira un botiquillo! ¡Fúrate, declame! ¡Foder! Y nos falta todavía una vela ¿Ya has encontrado la última vela? No Diablos Algo me dice que alguien lo tiene Y no lo sabe, no se ha dado cuenta A lo mejor alguien tiene la vela La ha pillado y no la ha dejado en la zona esa A ver, yo pillé una vela Pero fui y le di a la E Yo también Vamos a ir a probar, Willy Venga, vamos Venga, ya lo me ¿Qué te estás pinchando, niñata? Así no te cojo ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, aquí no hay nada Aquí había algo, ¿no? Niña, que te he dado la farda, niña Joder, te lo juro Le doy y no me puedo liberar nunca Sí, sí, sí Tienes que darle el click del ratón El click izquierdo del ratón todo el rato No está perdida la niña esta Y está ahora para abajo Pero vamos, si yo estoy al lado Glavis, le pego un tiro y ya está Es que yo... Ah, no, mira Mira, me he encontrado el vuelo Hijo puta Yo Yo ¿Tenéis la vela ya o qué? No A ver, abuelo, vente Tú, ¿pero por qué me tiras? Y yo a ti no Que nos queda una vela todavía, madre mía Eva, Eva, no, no Yo le estoy dando... Ahora, la tenía alguien Alguien la tenía Alguien tenía la vela Y no ha dicho nada Yo no la tenía La tenía alguno de vosotros ¿Y ahora qué pasa? No se ha matado uno Mira, el Johnny El Johnny por la noche El Johnny son ámbulos por la noche Y ahí está Ahí está Esperando detrás El abuelo Senil Bueno Y el David de público Viva los novios Pero, ¿son novios? ¿Y novios? Cuidado el ritual ¡Calma! Me parece que recién Cuando le he dicho calma Ojito, ojito Con la niña esa Que no sé Madre mía Mía, quítate de ahí Que te vas a quemar ¿Qué es esto? A mí sinceramente Me gustaba el sistema Que había antes ¿Cuál? ¿El que aparecía 50.000 calvos? Sí Ese estaba chulísimo, tío Que tenías que estar Todo el rato corriendo Para todos lados y tal A mí en mis tiempos ¿En mis tiempos? ¿Esto por qué me aparece a mí aquí? Vale, os vuelvo a invitar Castillo o Asilo Mansión Castillo o Asilo ¿Os ha invitado otra vez? Vale, ya está A ver qué hay que hacer en este Asilo, eh Ojito Bueno Se viene el fanboy ¡Hostia! Ahora soy Death Crew Con maza Pero ¿A dónde vas tú con esa maza, loco? A falta de pistola Que no vamos a tener En el otro mapa, pues A lo mejor sí, eh Lo que sé Yo es que no lo he visto en el mapa Pero mire que gracioso soy Con la maza Solo falta Martillo Ahí está Mira Martillo Tienes a un compi Tienes a Vestro What the fuck ¿Dónde va con eso? ¿Dónde va con eso? Mira, se va bailando Vamos abuelo Ahí va el abuelo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Diablos Ya entra el viejo Fiesta en la discoteca Madre mía A ver qué tal este mapa Este mapa Ya no te podemos decir nada Porque es la primera vez que lo vemos O sea que aquí vamos a sufrir Todos por igual Madre mía Y aquí que salen Gente Salen loquillos Con cabeza de fuerza Y esta cinemática Del asilo Hay mucha sangre Por lo que veo Se huele A mí se me ha quedado Pillado Lo de los putos bailes Pero bueno Me ha quedado Pillado Lo de los putos bailes Porque estoy en un parking ¿Cómo que no? ¿En qué parking? Estoy en un parking He saltado He saltado la secuencia ¿Qué coño? Una barra luminosa Yo también Kit de autopsia Tengo un kit de autopsia A ver Aquí está Aquí está el señor Willy Witte Hay que encontrar una llave El Mazas Hostia pues hay armas ¿Eh Johnny? Encuentra una llave de cofre Willy mira Encuentra la llave de cofre De maletín será Hostia es verdad Tenemos escopeta Tú En el 3 Y el 4 ¿Qué es? Increíble el déficit De atención de Johnny ¿Cómo? Kit de autopsia Kit de autopsia ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguna autopsia o qué? Sí Sí parece ¿A quién? ¿A destruo o a quién? A lo viejo Pues eso A lo viejo Pues ¿Quién tiene kit de autopsia? ¿Habéis dicho? Yo tengo Yo tenía Runa de lugar Yo tengo 3 ahora mismo Hostia Barra luminosa tú Pues yo que sé Equiparlo y mirar A ver si algún cadáver Podéis hacer la autopsia o algo Hay una cámara A lo mejor tenemos que encontrar Laves dentro de los cuerpos Pues puede ser Muy a los O ¿no? No sé pero esto va por pulsaciones Si miráis Es verdad Examinar Examinar Patada ¡Pum! Pues yo le doy Me acerco y le doy a examinar Aquí Ah mira Encontra una llave ¿En serio? Sí Pero está iluminada Esto no es No sé Mira aquí Vale Encuentra un cofre Y toma la runa ¿Dónde he visto yo el...? ¿Qué cojones? Porque hay un nota colgado De una barra ¿Dónde he visto yo el cofre? Mira un martillo Está haciendo dominada Está haciendo dominada Aquí, aquí Pecho abierto ¿Sabes? Tengo la runa ¿Encuentra la estatua ritual? Aquí hay otra llave Johnny Estabas iluminando con la cosa esa ¿Dónde? Se ha visto una llave Aquí En la pared ¿Para dónde estoy apuntando con la linterna? Hostia que puedo pegar patadas ¿Tú con el clic izquierdo? Eh ¿Tú te agarras? ¿Tú te agarras? ¿Tú te agarras la mía? Hostia le estoy quitando vida a tú Oye Pabrona Pero esto que mierda es Dejo que te veo Hostia que locurón ¿no? ¿Qué dices? Estos son los cuerpos que hay que hacer la autopsia Los que están colgados Pues yo tengo... Eh, Glami ¿Qué cuerpo le has hecho? Llave de cofre La llave del cofre, eso Se ve con la luz ultravioleta Hostia, pero esto es un puñetero parking Pero si de ahí vengo yo Y de ahí un maletín Hostia, otro colgado Aquí hay más kits de estos de autopsia Mira, aquí Hay que irlos pillando Porque hay que encontrar... He visto varios maletines ya Uff Uff Mamma mía Tío, pero ¿dónde está la... Hostia, está aquí ¿El qué? Está en el... En el parking La estatua esta El martillo Martillo Este tiene que unas señales ¿Este? Yo no le veo nada Yo te entretenía, ¿vale? Y con los kits estos ¿Qué hago? Porque yo le estoy dando a examinar Pero no... Yo también le estoy dando Pero no... ¿Cómo veis el tema de los cuerpos y tal? No lo sé Yo le estoy dando a examinar Pero no... ¿Tú qué cabrón quieres? Tremendo patador La ha metido, tú Niño, cabrón Yo le he dicho Que ha sido martillo Que le he visto Mira la maza Mira la maza, Johnny Eh, tengo unas runas Hostia, tú... Hostia, la maza, tú Guapísimo Otra llave Mira aquí Al parking No se ha salido Ya te va bien Puesta martillo Dios Eh Oye, pero aquí corre Aquí corre Se corre muy despacio, ¿no? ¿Cómo? Otra llave Otra llave Aquí Nada, no, no, pivor ¿Qué cajó? Que lleve una tortilla No lo ve Corre muy despacio Que lleve una tortilla Es que lleve una tortilla A la mano Oye Llave, tengo llave Tengo llave Perderemos la partida Y todo Se corre muy despacio, tío ¿Y esto qué es? Aquí Ponen las runas Ahí Aquí lo En el váter Llave de cofre Pillada Hostia, aquí hay otro Aquí hay otro No, no puedo ¿Tú no llegas? Yo voy a uno Ah, yo también Para mí Ay, no puedo Ayuda, abuelo Toma Ay, Dios mío Dios mío ¿Qué ha pasado? Se han caído Se han caído Se han caído ahí De lado en el cabrón Mira, que te meto con la maza, ¿eh? ¿Dónde hay cofre, tío? Acabo de ver uno A través de la pared Sí, yo también Aquí hay uno Mira, aquí hay uno Pecho abierto ¿Qué te sale? Pecho abierto, tú Pero que ¿Por qué pone pecho abierto? Pecho abierto ¿Cómo que? Al abrir la... Abrar la... Abrar la... Joder, no se le habla Abracadabra 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 Dios, ¿cómo que es pecho abierto, tú? No encuentro el maletín, ¿eh? El maletín, el maletín, el maletín ¿Ahora quién es el abuelo de los dos, tú? Aún la madre que lo parió a la huelga ¿Y el cuatro qué es? ¿Esto cuatro qué es? ¿La pistola? El cinco Cuatro no tengo nada A ver, examinar Oye, tengo un cuerpo aquí ¿Qué hago? Lo he cogido Cométalo Voy con un cuerpo En brazos ¿Cómo? ¿Cómo con un cuerpo en brazos? ¿Qué dice? Qué puto niña Está maltratando a un viejo Sí, que le va a la vista, hostia Hostia Mirad, que estoy aquí Que lo llevo en brazos Mira, Willy Mira, vente para acá Aquí, al pasillo Mientras estaré vivo Le doy para adelante Venga, hasta luego Hostia, qué guapo, cabrón Y aquí hay una puta llave Estoy viendo bugardo Y ya la he cogido yo Encuentra aquí De la autopsia Y examina un cadáver Que dice que lo lleve El cuerpo a lo del ritual A la estatua del ritual Y me falta aquí Un cofre ¿Dónde está lo del ritual? ¿Será este el cuerpo? Hostia Hostia Eso es, eso es, eso es Ven, mira Ahora tenemos un cuerpo cada uno No, me ha tirado Hostia, ¿qué hace esta mujer con eso? ¿Ves? Si te lo he dicho ¿Dónde está lo de la cosa esa? Pero a ayudarme Ayudarme Que estoy en el suelo ¿Cómo te puedo ayudar? No te puedo ayudar Un viejo senil Un viejo senil Me ha pegado Ya ha puesto Ok, abuelo Es que de verdad Revivir Mira, con el cadáver y todo De mano Te estoy reviviendo Te está reviviendo el cadáver Aquí, Glami Ah, eso es Aquí, aquí Ahí ya ha puesto el cuerpo Pues hay que poner otro, ¿no? Uno o dos más Con un kit de autopsia de eso Ir a coger un cuerpo Son los que están colgados De las barras Ah, los que están colgados Vale Ah, pues yo lo he cogido De una camilla Ah, pues bueno No sé, yo he cogido ¿Pero estaba tapado O al descubierto, Glami? Al descubierto, al descubierto Estaba descubierto Estaba como el abuelo En pelota, ¿no? Mira, el abuelo lleva ¡Hijo de puta! Tengo uno Yo, que llevo el cuerpo, mamona Ya lo tenéis Ya están los cuatro, creo ¡Uy! Estoy preparando la maza A tu izquierda, Willy Detrás, Willy, detrás Se ve algo rojo, tú ¿Qué mierda es esta, tú? No, no, no Encuentra el portal para dejar el piso Ah, el portal aquí Aquí, aquí ¿Qué es el piso? Yo tengo una llave, tío ¿Y ahora qué, eh? ¿Qué pasao? Ahora vamos a otro ¿A otra planta? No, a otra planta No, a la TPA ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy yo ahora? Ahora al hospital Encuentra la llave del cofre ¿Otra vez? La tengo Ah, no Joder Ilumina más la luz ¿Otra violeta? Ya tengo Eso, eso lo digo yo Qué miedo Esto es pita, eh ¿Vos? Aquí te hicieron Te hicieron una revisión, ¿no, Calvo? Restos de sangre Restos de semen ¿Cómo? 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 Diablos Eh He encontrado ya munición ¿Qué cojones acabo de ver? Me cago y se ha muerto Ya he visto algo, Willy Tú, que he visto algo aparecer, eh Aparecer y desaparecer, tú No sé qué ha sido eso Ah, mira, he encontrado una llave Hijo de puta O hazle copia Encuentra un cofre y coge la runa Willy, ¿qué bicho es? Eh, como el cuerpo que llevabas en brazo Joder Pa' variar ¡Coño! ¡Buf! Pero me ha salido de repente Y no me lo he visto ¿Qué cojones? Parece que era una niña ¿Qué cojones? Juan, de ritual Vale Tengo que contar la piedra del ritual Pues no No tengo botico Yo tampoco La piedra del ritual ¿Y dónde está lo del ritual? Oh, no He encontrado una... Atención, Willy, Willy Pase por consulta 4 He encontrado la botellita La del número 4 Pues se llama Calmer ¡Socorro! ¡Clamy! ¿Dónde estás? En el suelo Pidiendo socorro en el hospital A ver Estoy en lo del altar En la runa esta rara ¿Dónde está el altar? ¿Y dónde está el altar ese? Ah, no, que... Sí, eres tú Pidiendo auxilio en un hospital Qué vergüenza Uy, he encontrado más tranquilo ¿Qué se está curando de espaldas? No estamos con los gemidos He encontrado un Calmer ¿Un Calmer? ¿Un Empalmer? Un Ducado, ¿no? Un Lucky Strike Uy, la sala... ¡Oh, botico! ¡Sí! De medicina Necesito cura Calmer, ¿qué es eso de Calmer? Yo no encuentro La estatua esta del ritual He encontrado la esta del ritual Vuelvo para atrás Pues ahí está, Willy Vuelvo para atrás Pero yo no lo puedo curar, eh A Willy ¿No tenías botico? Me lo he chutado No tenía vida ¡Egoísta! ¡Egoísta! ¡Ahí, cómétela! ¿Cómo es? ¿Qué pasa? 170 pulsaciones ¡Bueno! ¿Tú qué mierda es esto, tú? ¿Por qué suena como una puta serpiente? ¡Uy! ¿La campañita dónde es eso? Yo me he tomado un Calmer de esos Creo que está en el pasillo este, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Pero qué cojones! ¡No me he terminado! ¡El fanfofobia, cabrón! ¡No, por lo tiempo me ha venido! ¡Tú, pero que esto es el Doom! ¡Estoy en el Doom! ¡Pero qué mierda es esto, tú! ¡Joder! ¡Es mi media hora esperando que me levante! ¡Qué, qué, 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 qué es eso! ¡No sé dónde estás! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mili, ¿dónde estás? ¡En el altar! ¡Tú, qué me... ¡Pero dónde está el altar! ¡Ah, vale, ya! ¿Dónde está? ¡Miri! ¡He llegado! ¡Que me había metido en el Doom! ¡Me he empezado a pegar de tiros con la escopeta con bichos, tú! ¡Pero es que... ¡Ay, hijoputa! ¡Quinta! ¡Pero por qué estáis pegando de... ¡Pechad la ropa! ¡¿Qué hacéis?! ¡Pero por qué me pegáis, cabrones! ¡Eh, por qué no... ¿Por qué tenemos otra ropa distinta? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Por qué veo a Martillo... Que alguien me levante, por favor! Porque veo a Martillo con una... Con una... ¡Ay, hostia! ¡Este qué bicho es, tío! ¡Colocar la runa! ¡Hostia! Martillo ha cambiado de... ¡Qué cojones! ¿Y tú también? Sí, sí, sí. Que hemos cambiado todo. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Sigo en el suelo! ¡Tal! ¡No sé qué! ¡No tengo! ¡No tengo para revivir! ¡No tengo! ¡No tengo, Willy! Que lo estoy reviviendo, toma. ¡Lo estoy reviviendo! ¡Revivir! ¡Qué va, no! ¡No te revivo! ¡No me deja revivirte! ¡Sí, no tienes botiquín, no! ¡No te va a dejar! ¡Anda, joder! Y botiquín no estoy encontrando. Estoy encontrando ahora balas. Es que es capaz de que me has revivido tú, Glammy, y en vez de llevarte tú la pata me la he llevado yo. ¡Joder! Con el puto Johnny. ¿Cómo? ¡Es que ha sido martillo! Yo creo que voy a ser. Estoy peleándola. ¡Hostias! Tú eres el niño, Jory. No, no, ha sido martillo tú. ¡Hostia! Es cosa más fea. Ah, que eres martillo, pues, entonces... El martillo ha pegado patada, tío. ¿Qué hace este hombre? Friki, que me estoy acojonando ya. ¡Qué cabrona! ¡Ay, ni tú de... de... ¿Quién está vestido de francesa? ¡Ay, médico aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Ya le podemos levantar a Willy! ¡Vamos! ¿Quién está vestido de francesa, tú? ¿Quién es con una capucha? ¡Hostia! Tengo botico, tengo botico. Ya, ya, ya. ¡Hostia, vamos! ¡Ahora eres una vieja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora soy una vieja! ¡Ay, madre! ¿Qué es eso, loco? Tío, ¿por qué has escuchado a una serpiente, loco? Yo no escucho nada. Porque la tía... La tía es como un gusano. En esta habitación por la ventana se ven como... ¿Qué es eso, tío? ¡Ya, ve! Mira, mira, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña. ¡Entra aquí! ¡La niña de la runa! ¡Entra, entra ahí, entra ahí! ¡Ve por la ventana! ¡Con los muertos, la enfermera esa! ¿Qué pasa con los... ¡Ve por la ventana! ¡Uuuh, por la ventana! ¡Que no veo! Me ha chupado. Me ha visto, he visto algo, ¿eh? ¡El doom, el doom! ¡El doom, el doom! ¡La pulsación, el 142, que me muero! ¡He encontrado un cofre! Tienes que usar el calmer, el calmer. Para calmarte. ¡Que no tengo calmer, ya! ¡Mi calmer, mi... ¡Me cago en su puta madre! ¡Ay, ya me encontré uno, ya me encontré uno! ¡Calmer, calmer! ¡Calma mí! ¡Me han tirao, tío! ¡Ay, señor! ¡Qué haces, hostias, hijoputa! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué cojones? ¡Uuuuh! ¡Madre mía, la madre que la maría! ¡Uuuuh! ¡Calmer, calmer! Este va a pagar más miedo que los otros. ¡Hija, bu! Se me hace... Se me abren las rajas que tengo, se me va a abrir, ya verá. Pero literal, ¿eh? Te vas a poner garapas otra vez, tú. Oye, ya está bien, me he tomado... ¡Ah, hijo puta, la enfermera! ¿Qué enfermera? ¿El DVD? El doctor o lo que sea, yo qué sé. Ya está. Tengo llave. ¿Eh? Tengo llave. ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace? El rapero, el Eminence, ¿dónde va? ¿Cómo? ¡Ah, veis cambiando! ¡Hostia! ¡Ay, me voy a morir! Estoy escuchando algo que están abriendo una bolsa de... ¿De Doritos? ¡Médico! ¿De Doritos? ¡Médico, médico necesito yo! ¡Hala! Encontra botico. ¡Menos mal, botiquín! ¡Menos mal! ¡Ayuda! No sabemos qué hay que hacer, ¿no? ¡Eh! Encuentra la llave del cofre. ¿Quién ha tirado una moneda de un euro? Encuentra la estatua del ritual, ¿vale? Y coloca tu rune. Las llaves, han de encontrar llaves, chicos. Yo tengo una, creo, ¿no? Yo tengo una, pero no encuentro cofres. Me va a dar algo, tío. Estoy ya a 170, ¿eh? Pulsación, es increíble, ¿eh? ¡Hostia! ¡La puta! ¿Qué pasa? ¡Está llorando, que está llorando! La niña. ¡Hija puta! ¿Qué es eso? ¡Hija puta! Escuchando tiros. ¡Qué mal rollo, tú! ¿Dónde está el cofre, tú? Un momento. Yo lo que me quiero es calmar un poco, ¿eh? Pues tómate un calmer. No tengo. Te va a decir Val Kilmer, el actor. Vale. Va, Val Kilmer. ¡No! ¡No! Niña, déjame. La niña. La niña de sorcita. ¡Hostia! La ha pillado. Alguien la ha pillado. Pero me ha llevado a un sitio... Sí, ahora juegas al Doom. A matar demonios. ¡Hostia! Me ha llevado, me ha llevado, eh. Me ha llevado, me ha llevado, me ha llevado, eh. Me ha llevado para adelante. ¿Para adelante? Hombre, es un botico. Hola, Georgie. Me ha llevado a los demonios. Es Georgie, si es Johnny. Está chulo el juego. Se llama Fear Therapy. Está cuatro euros en Steam. Ahora. Está un poco rebajado. ¿Un poco? Un poco, sí. Antes valía mal, ¿no? Estoy en un pasillo. Que alguien me reviva. Estoy donde las runas. Ahí ya está. Me gustaría saber dónde hay un cofre. La mierda esta de la tequila con mamumila no serve de nada, eh. ¿Cómo? Que no te tranquiliza esta mierda. Ya tengo el famo. Ah, pues ya podemos jugar, friki. Joder, con la puta médico de los huevos. Que no me quiera hacer un chequeo. Que me vais a abandonar aquí donde las runas, ¿no? Yo estoy buscando a ver si consigo botico. Yo es que botico no tengo. Yo tengo un botico, pero no sé dónde estás. En las runas, en las runas. Con las VR está brutal. Qué guay. ¡Uy! Aquí tengo botico. Seguro que sí. En las runas, en las runas. Vente para las runas. ¿Esto quién es? ¿Qué? Soy yo. Sobrevíete. Sobrevíete. ¡Mira, mira! Hostia, puta, tú. Ya lo tengo. Mira, mira, mira. Qué pesao. Que te lo bajo los pies. Te lo doy, te lo doy. Que te corte los pies. Que te corte los pies. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Hasta luego. Hasta luego. Eh, eh. Menos mal. Hostia, qué locurón. Hostia, que viene la Pepi por detrás. ¿La Pepi? Hola, soy la Pepi. ¿Qué pasa? Tenéis un whitton. Mira. ¡Ah, puta puta! Otra vez. Me ha matado. Me ha matado. Al Doom, al Doom. Pero no se ha ido. Joder. Oye, el calmer este no vale para nada, eh. Sirve para calmar. Me voy a morir, loco. Cuatro. ¿Y para qué quiero? No paran de darme de esto de autorsia. ¿Para qué quiero yo hacer más autorsia ya? ¡Y este gilipollas! ¡Hostia! Me mató. Creo que me va a dar un ataque. Me morí. Me va a dar un ataque. Me morí. Pues cálmate, Willy. Oye, mire para atrás. Cálmate, Willy. Otra vez. Tengo la serpente de cascabel, tú. Ven. Te espero. Yo de aquí no me muevo. ¡Me pilló! Mira para abajo. Oye. ¡Ello! ¡Ello! A mí me ha venido. No, 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 no. Me dispara. ¡El Doom, el Doom! Eso no te pedía, pero me dispara. Estoy en el Doom. ¿Cuándo el Doom, vale? ¡Hostias! ¡Ellí! ¿Dónde? ¡Aguya! Literalmente no te veo, Martillo. Estoy muerto. ¡Ah! Estoy aquí. Martillo, ¿dónde estás? He vuelto, he vuelto. Aquí. Ah, ahora sí te veo, coño. Toma. Calmer, calmer. Me acabo de dar el bote. Hay que calmar esos corazones. ¡Joder! Yo creo que este me apaga un poco con la sensación. Yo creo que este me apaga un poco con la sensación. Yo creo que este me apaga un poco con la sensación. Yo creo que este me apaga un poco con la sensación. Yo creo que este me apaga un poco con la sensación, tío. Jodido. Te tienes que asustar mucho con la sensación. Hay que encontrar un maletín. Estoy en ello, pero no lo encuentro. Anda que no hay habitación aquí. Ya. Y había... ¿Hemos visto varios maletines antes? ¡No! Niña de los huevos, déjame. Menos mal, un botiquín, por Dios, que me llaman. Ya me moría. ¿Yo por qué tengo unos pantalones, Vaker? ¿Qué cojones? ¿Quién está en bikini? Cambien los personajes una vez, te pillo. ¡Yo! ¡Está en bikini! No me pregunte por qué estoy en bikini. Me ha violado el blanco. Me ha quitado toda la ropa, la cabrona. Vamos a ver. Área de psicología, pediatría, emergencia, mind entrance, world in area... Martillo, ¿orientándose? Enfermera de los huevos, tío. Entonces, si yo estoy aquí, tengo que ir allí. Pero para ir allí, tengo que ir allí. ¿Quién necesita curarse, Martillo? Tengo un botiquín aquí, eh. El Willy. No tengo, no tengo más. ¡Hostia, tú! ¡Puto crío! Acabo de encontrar uno y lo acabo de usar. Fue un patinado de mal, eh. Estaba temblando también. Uf, yo me estoy muriendo, eh. Yo no encuentro... ¡Ay! ¡Hostia, me mató! Triki, Triki. Triki, Triki. ¿Triki, Triki? Triki, Triki. Me mataste... Enfermera. La nurse. ¿Dónde está Martillo? ¿Dónde estáis? Deambulando por los pasillos de un hospital inhóspito. Mira, aquí hay una vaquera. No tengo, no tengo. ¿Qué es eso? Hay un pitidito. ¿Lo había escuchado? No. Hello, I just bought the game, but nobody plays it. Can I join you? ¿Eh? ¿Para ningún qué? Un chico aquí en el... Ah, ¿eres tú? Sí. Escucha que el fantasma es de que ese que asusta. Que puede ser... Puede ser uno de nosotros, eh. A la planta cuatro, por favor. Hello, Villan, Petty. We are four players now, ¿no? Creo que es solo para cuatro jugadores, me parece. Cabe en cinco, en total. We can, we can play with us if you want. We are... Caben todos. ¿Dónde caben dos? ¿Quién necesita Botiquín? ¿Quién necesita Botiquín? ¿Quién necesita Botiquín? Yo voy por aquí como un... Quieto, quieto, quieto. Como un... Como un caracol. ¿Dónde está? ¿Quién necesita...? ¿Quién necesita...? ¡Ah, hija puta! ¿Quién es el de la boina? ¿De la boina? ¿Dónde está el de la boina? ¿Un niño rapero? ¿Cómo que un niño rapero? ¿Quién necesita Botiquín? Niño. ¡Joder, otra vez! ¿Quién necesita Botiquín? ¿Una piruleta? Me lo dicen viejos en hielo, ¿sabes? ¿Dónde estáis? A ver, vamos a quedar en algún punto. En el hospital. ¡Ah, sí, en el hospital también! ¡Pero qué parte, cabrón! Aquí, ¿quién es este que va en gallumbos con dos botas? Yo. ¿Quién es? A ver, el que lleva la piedra esa con pinchos. ¿Quién es? Yo soy yo. ¡Ah, Willy, pues toma! Mira, da un botico. ¡Toma Botiquín! ¡Toma Botiquín! Creo que te hace falta 100 más que a mí. ¡Ya lo, Willy! Se ha asustado. El martillo se ha asustado. Bueno, pues dan otra vez. Ahora Willy la ha cambiado. Ahora son... Cinco jugadores. No tengo. Cinco jugadores. No tengo los botiquines. ¿Qué me has dado? Pues que no, si le he dado a... ¡Eh! Pues no... Me han dado, me han dado. Sí, me han dado. Que había cogido yo antes. A alguien le he dado botiquines y no sé quién era. Pero era un abuelo y van gallumbos. Pues ya sabemos quién. Yo nada más que tengo uno. ¡Ah, hija puta! Joder, tío. Los soniditos, no veas. ¡Ah! Es pesa, ¿eh? Es muy pesa. Cada vez que te engancha te quita vida, ¿no? Sí. Sí. Estoy perdidísimo. Vamos, apañado. ¿Killer es máquina o jugador? ¿Aquí el killer se puede jugar de killer o no? No. No, no, no. No, aquí el killer es máquina. O sea, que es como alfamofobia, entonces. Que tú jugabas... Hay un juego que puede hacer de killer. Joder, qué pesa. Que es el demonio. Me voy a morir, ¿eh? No me para de atacar. Está pesa. Aquí, médico, aquí. Es que me dice, encuentro al cofre y toma la runa. Pero dos de cojones al cofre. Willy, Willy, pase por sala de radioterapia, por favor. De hecho, en uno de los pasillos de donde estaba la runa... Bueno, la habitación, más bien, donde hay que dejar las runas y tal. Joder, qué pesadilla. Tengo un niño llorando. Joder, que soy gilipollas. A ver. ¿Dónde está la... Yo tengo un calma, trazo. En uno de los pasillos donde el ritual, Willy... Lo revivo. Ah, no me puedo revivir. Efe. En uno de los pasillos del ritual, Willy, hay una... Si miras con la luz ultravioleta, vas a encontrar una llave. Pero los cofres no los encuentro, tío. Lo que pasa es que con la luz... Es que he abierto yo un cofre y he puesto la runa. Sí, pero yo tengo la otra llave. Yo tengo una llave y todavía estoy buscando y tal. Ah, bueno. Ahora pone, encuentro un kit de autopsia y examina un cadáver. Y examina un cadáver. Yo tengo un kit de autopsia. ¿Y dónde están los cadáveres? Yo tengo también. Pillar, pillar uno. Ir viendo cadáveres y tal. Y algunos dejará. El de Willy que está muerto. Yo estoy aquí donde el ritual. A ver. ¿Qué? Le doy aquí. Ah, no puedo curarte. Ay, tengo el cuerpo. Tengo un cuerpo. Los cuerpos tienen que ser que estén destapados, ¿no? No, no, no. No hace falta, no hace falta. ¿Qué pasa, Toretto? Lo acabo de comprobar. Creo que era por aquí. Le daba a revivir, pero no me deja. No tiene botequín, creo. Voy, voy, voy. Yo tengo uno. Aquí, venir, aquí, venir. Me ha cogido. He muerto. Hostia. Estoy jugando al Doom. Dale, dale, dale que añade al Doom. ¿Qué tal todo? Pues aquí estamos, aquí. El niño, el niño este no podemos mover. Jogando el tercer mapa del Fear Therapy. Y yo, este mapa es muy raro, ¿eh? Es muy raro, sí. Es muy grande, lo que pasa es que es muy grande. Que cague, ¿no? Ya. Hola, Toretto. Willy es puto, Willy, dale duro. Mátalo. Te tengo así, pistola. ¿Dónde me dejas? Te llevo pistola. Ahora te spawneas por ahí, Martillo. No te preocupes. Bien, ya tengo aquí glow stick de estos, de los de luminescentes. Joder con la enfermera, tío. Que pesado, que pesado. Quiero que me reviváis, que estoy aquí muerto. Enfirmina. Enfirmina. Revívanme, güey. Uy, no hay niña llorando, tú. Se viene. Uy, que descalmen. Uy. Están tecleando ahí duramente. No encuentro. Está jugando en LOL. ¿Te imaginas? Elian. No encuentro la vida. Uy, un botico. Revívenme, güey. Me reviviré. Faltan dos huercos. No encuentro botiquines ni nada. Tengo cinco kits. No, doce kits. Ah, vale, ya está. Autopsia. ¿Dónde hay un cabrón? Aquí hay calmer. ¿Quién quiere calmer? Toma, que tengo yo aquí. Yo tengo 17 calmer. Mira, un botiquín aquí. Botiquín, güey, ¿y dónde estáis? Yo estoy... ¿Dónde está la ritualera? ¿Dónde está la ritualera? En un pasillo de los pitas. Entonces queda un cuerpo solo. ¿Qué? Pero está tapado y no lo puedo... ¿Qué coño está yendo de espaldas tú? Yo creo que es el fantasma. Aquí estoy. Yo acabo de pillar a uno. ¿Cómo se hace eso? Porque yo tengo un cuerpo aquí, pero no lo puedo... A ver, aquí hay otro. Ponte el kit de eso y dale. Bueno. Ah, vale, ya. ¿Quién es este? ¿Quién es este? A ver. Cúrame, cúrame. ¿Quién es el que ha puesto un cadáver ahora mismo? Yo. ¿Para ver? Lo tengo. ¿Pero has dicho que tenía un botiquín? Pero me he curado yo. Yo sí tengo, yo sí tengo. Ahora os doy. Está muertito, hombre. Yo estoy increíble, ¿eh? Muertito de hambre. Muertito de hambre. Allí. Bueno, ya llegamos, ya llegamos. ¡Uy, una llave! Llave de cofre. ¡Curarme! ¡Hostia, fuego perpetuo! ¡Hostia, me ha matado! ¡Hostia! 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 ¡Joder, me ha quitado todo esto! ¡Ay, hija puta! ¡Hostia, te han llevado el doom! Vale, es que ahora aparece, ¿no? La cabrón, ¿no? Vale, tengo botico. Voy a levantar... ¿Quién es este? ¡A mí! ¡Al niño! ¡Levanta al niño! Niño, tú muévete por ahí, hijo, y busca también botico. ¡Toma! Me han tirado. La cabrón queda. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ay, señor! Alí me han matado. Voy a buscar más botiquines. Me estoy arrastrando por... ¡Joder, qué pesado! ¡Y me tira! Me han tirado otra vez, tío. Me he quedado. ¡Ay, aquí! ¡Había una linterna por ahí! Me encuentro en el portal para dejar el piso. ¡Es lo que suena! ¿Quién está pagando tiros por ahí? Que esto no es el de Redemption, ¿eh? ¡Eh, botico, botico! ¡Botico, aquí! ¿Puedo cogerlo? ¡Puedo cogerlo! ¡Vamos! ¡Sí! Hay que encontrar un portal ahora. A saber dónde estará el portal. Tendrá que estar en alguna de las 50.000 salas, ¿o no? Entiendo yo que sí. La verdad es increíble. Estoy más perdido en este mapa. Pues no era luego. Increíble, ¿eh? Pero es que no tiene sentido. Aquí, aquí. ¡Se mata! Encontré el portal. El reto de los... Veniéndonos al ritual, veniéndonos al ritual. El Johnny parece que ha hecho el juego, tío. A mí me tenéis que revivir. Aquí, al ritual. Veniéndonos. Veniéndonos al ritual. Vale. Ya estoy llegando. Arrastrados hasta el ritual. Yo ya me he levantado. He encontrado un bolivín. te he pegado un tiro sin que pensaba que era un picho venid por aquí, por aquí, venid para acá, ritual venid por aquí, seguidme, seguidme, seguidme vamos, puta madre, vamos, vamos aquí, aquí, aquí dentro aquí, ya estamos, ya estamos Willy, ¿dónde estás? me ha tumbado, tío me ha fallado me tumbó, tío, es que no hay botiguines, colega no quedan botiguines vállatela no había ningún puñetero botiquín, tú no el juego consume, que vamos consume droga consume, consume yo quisiera ver le he dicho al chico este que si quiere unir yo no voy a jugar más, señores yo creo que igual, voy a descansar ya ¿váis a desconectar? ¿desconectar ya? ¿en serio? pero bueno, sí que sabéis cansado rápido no mal mal consumido otra cosa venga, ¿qué quieres jugar? un pinturillo pinturillo no, pero un Gartifon ¿un Gartifon? yo nada yo voy a descansar tú te vas a la mierda Willy, ¿sabes con esto ya? exactamente Willy, ¿sabes con esto ya? uff cómo me duele muchos, muchos calvos he aguantado hoy he aguantado muchos calvos esto es ni en el GTA mira que en el GTA hay mucho calvo hombre no sabes tú bien a ver ¿qué hacemos entonces? por lo que tú quieras porque nosotros solos no podemos jugar ¿no? creo a ver, va a estar se puede pero va a estar muy complicado ya, eso sí estamos guapos, ¿eh? podemos buscar otra partida con otra gente pero claro vamos a que no vayamos a el DVD o algo yo que sé bueno ¿por mí? pues yo os dejo por aquí, señores dejadme el follow te cortaré a las 9, ¿no? que hace como 2 horas y media o así ¿cómo, cómo? que haces 2 horas y media de stream, ¿no? de 7 a 9 y media, 10 o hay veces que abro antes abro a las 5 o a las 6 depende depende de lo que vaya a hacer si es con Willy tiene que ser sí o sí a las 7 que es cuando él puede claro bueno, pues a ver qué killer sale ahora pero si es por ejemplo que Willy está de descanso y yo quiero abrir directo pues a lo mejor a las 5 o a las 6 dependiendo de la trampilla sale en la cabañera del asesino en el shack verás como salga una legión ahora ah, hormón bueno, no está mal hace tiempo que no veía este mapa está muy bien he salido en mail está persiguiendo a alguien a mí a ti se ha dado la vuelta creo que me sigue a mí está subiendo las escaleras está subiendo las escaleras ok, Willy vale, Willy que vaya bien ya jugamos otro día gracias por la view me pega me pega, me pega, me pega me pega no no tire, se ha quedado mail el killer hasta luego y se fue ahora no sé para dónde viene está en la casa sí que en la casa central ah, vale me sigue me sigue yo estoy justo fuera de mail sigue contigo está con el mail sí, sí, sí uy casi me das ha venido la enfermina no me pilla, me pilla, me pilla me pilla estoy en un palé estoy en un palé estoy en un palé estoy yendo para allá estoy yendo para allá me pilla a Sargili ah, vale ¿estáis en el gancho todavía? sí, curando me va a procurar rápido, rápido, rápido ostias me quedo atascado no puedo ahora en el saca hay motor o no ¿qué hay motor? normalmente sí motor y lipo empieza el motor de esta todavía sigue con la Kiri vale vale uy, ya se la ha pillado yo tengo aquí tengo por casi la mitad una cabana de la medicina como tengo alerta veo una que me ha perdido está uy no no, la pilla la pilló 360 360 360 360 360 360 360 360 360 La voy a coger ya, creo, sí. Debería. Voy a terminar de reparar este motor ya. Ah, ¿se ha escapado? Tenían que levantarle, ¿vale? Sí. Vale, pues este motor ya está hecho. Voy a poner algún tótem. Pero creo que lo voy a pillar otra vez, ¿eh? Ahí está. Bien. Pongo tótem. ¡Perro! ¿Por qué se dio la vuelta, tú? Está con el otro giri. Yo me arrastro y me voy. Ya sacará la giri. Vete al... Este... Giri. Vete al tótem. ¡Viene, viene! Aunque me dé a mí, pero por lo menos te cubro el kit ahí. ¡Qué has! ¡Jay, corazón! ¡No! Está arriba, está arriba de la casa. Cuidado. No, no, está con el Jake. Está ahí, fuera. Sí, la veo. Me voy a curar. Recuperate. Sí, sí. Me estoy recuperando. Bueno, te va a coger, creo. Te coge, ¿no? No, no, está aquí con el Jake. Que vaya por él, que vaya por él. Vale, estoy al tope ya. Ahí está, corre. ¡Corre, corre! La que le estamos liando el pavo este, eh. ¡Ojito! Sí, 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 sí. ¡Pole mía, Jake! ¡El Jake está aquí abajo! ¡Oh, qué pena! Va a romper el palé de ahí y lo ha roto. Va a patear el motor. No, ha roto una puerta. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! Te lleva a Jake. ¿El Jake lo va a colgar? Bueno, es su primer Werger. ¡El motor de Main! ¡Pase a tu motor, Kami! ¡Pase a un motor tuyo! ¡Sí, viene para acá! ¡Pase a salvar al Giri! ¡Ahora no! Creo que viene, ¿no? ¡Sí, viene para arriba de Main! Sí, sí, sí. Me está buscando a mí. Este motor lo tengo. ¡He vuelto a bajar, he vuelto a bajar! ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Ese motor era importante hacerlo! ¡Jake! ¡Me has hecho bodyblock, hijo mío! ¡Madre mía, el Jake! ¡No! 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 ¡No, señor! ¡Jake! ¡Hijoputa! ¡Yo creo que lo está haciendo apuesta el tío! ¡Me está haciendo bodyblock, cabrón! ¡Madre mía! ¡Jame, señor! ¡Está conmigo! ¡Vale! ¡Ya nos queda... ¡No se nos lo que más queda! ¡No pillo a mí! ¡No, no llegamos! ¡Hay un motor aquí! ¡Es que no está empezado! ¡No, es que ya está acabado! ¡Por eso no es...! ¡¿Qué motor queda?! ¡Está rodeando la casa! ¡En una esquina alguien está haciendo un motor! ¡Tiene una esquina! ¡Estás en el lado contrario! ¡Tienes que ir al lado contrario! ¡A la esquina contraria! ¿No lo ves? ¿Tienes algo de los motores? ¡No! ¡Yo simplemente los veo! ¡Veo a todos los urbes! ¡Ah! ¡Tiene ninguno más! ¡Va a venir para acá! ¡Está para allí! ¡En esa dirección! ¡Me vas a golpear tú! ¡No! ¡Señor! ¡Vengase aquí conmigo! ¡Sé que tienes dos colgas ya! ¿Dónde estás? ¡Rodeando la casa! ¡Sí! ¡Casi me pilla! ¡No! 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 ¡Puto! ¡No! ¡Linterna! ¡Linterna! ¡Jake! apuntó apuntó para llegar va a llegar hasta el que está muy adelante bastante la verdad es tequiles más uno No, que me va a tirar Ay, madre mía, que me tira Ya está Ay, señor Sí, la verdad es que No hemos peleado Me saca Cuidado que por ahí está el killer Te ha visto Ya, me va a dar Creo que tengo Joder, pensaba que tenía tiempo prestado todavía No, se te acabó, es que eso ya ¿Te va a dejar ir? No te va a dejar ir Tremendo perro No, va a hacer Ahí está No, no me suelto ni de coña Por muy poquito Me ha faltado poco Pero sí, ahora no sé Se deberían curar, pero creo que los va a echar ya Está con el Jake Está con Jake ahora mismo Ahora la fe Está con Jake ahora mismo Yo me voy a curar y si puedo ahora Mi saco, pero... Qué putada Qué última hora Y mira que me metió en medio ¿Dónde está el Jake? Dando vueltas en... Ahí está Madre mía Aquí no se escapa ni el tato ¡Oh! Qué 360 la ha hecho La killer está en una puerta ya, esperándoos Yo me voy a la otra puerta La otra puerta está el otro El Jake Que ya ha llegado Y ahí lo ves Sí, el killer también No Yo que me va a tirar Nada Es que, tú te crees Jugándomela por ella Y al final ¡Hala! ¡Hala! Ya se fueron los dos Todavía no está bien Sí, ya está entretenida Timpampum, candado, intervención corrupta y desconcierto ¡Georgie! Igual los otros también estaban jugando en equipo Vete tú a saber No parecía, ¿eh? ¿No? No Evita cuatro ataques básicos de un asesino Puede ser, pero no aparentaba, no sé No me lo parece ¿Y ya no haces entonces rol del GTA? Ya no, ¿no? Lo dejaste ya Estoy buscando cosillas Ah, bueno Ando jugando con Sieria Sí, Sieria Sieria Pues podéis venir si queréis Sí, porque hay hueco para dos personas más Claro, tenemos hueco para dos personas ¿Queréis entrar ahora, Georgie? ¿O estáis en partida? Lo voy a cancelar Lo voy a cancelar de momento Uy, ¿qué ha pasado? Me ha sacado Está salido del grupo directamente Lo voy a cancelar, pero no... Se conoce que había encontrado justo, ¿no? A la siguiente, vale, vale No pasa nada A la siguiente creo que Johnny se va Pero bueno Sí Pero bueno La siguiente yo seguiré Me imagino No pasa nada con el prestigio de esta señora poco a poco a ver en la tienda que hay el sombrero yo creo que si se va a esconder en un sitio se le va a ver por el sombrero y no poco precisamente encima vestido de rojo que si va vestido de verde bueno se mete entre la maleza si va de verde no se le ve es que no es discreta eh no hola Sacha ah ostras si es que no he cambiado la estaba jugando a field therapy antes ahora el DVD yo no lo he cambiado gracias por recordármelo que tenía que cambiar la la categoría tu tío el sombrero pero si muchas gracias bonita oye a ver si alguna noche o tarde nos juntamos las que quieres a jugar algunas partidas de superviviente todas juntas o algo que tal el fin de puedo haber memento lo que pasa de momento pues eso no tranquilo yo también en casa estaría guay lo que pasa es que con los horarios cada una tendríamos que coincidir de momento agotador y eso no he parado en todo el día buf yo mañana tengo que hacer bastantes cosas también poner lavadoras y todo y terminar unos encargos ahora tengo que tengo que animar unas alertas a un chico que me las ha pedido y buf es un follón he tardado un montón en animar una parte solo es el motosierros el bubas joder un bubas no pero quita quita entonces solo le ponen si y ahora esta semana podemos organizar podemos hablar de mí y decidimos quedar un día que estoy reparando en una esquina no de espaldas porque de espaldas que ni linterna ni leches no justo se dio la vuelta y pilló al guiri pues no tiene no tiene nada este no tiene gancho flagelante ni nada ni erupción ni nada lo que si que tiene es ha ido a sacar el guiri muerte de franklin si no se hace que lo tiene me imaginaba tiene que pillar ventana y pade sup ¿Me ha dejado o me ha perdido? No, me ha vuelto a tener a la vista. No veo tótem por aquí. Me pongo con el guiri a reparar. Está yendo para acá. No sé por dónde está. Me va a tirar, me va a tirar. Pues no, al final no. Yo creo que tiene miedo de las estructuras. Mierda para mí. Es que la guiri de verdad, no sé qué está haciendo la guiri. Dame. Sí. Me lleva al sótano. Hostias. Como tengo insidia, ¿verdad? Qué risa. No, se pira. Voy a intentar a ver si está justo. No, está viniendo para acá. Está con el guiri del sombrero. Voy a acercarme al sótano. No, viene el guiri del sombrero. Pero lo vas a traer, hijo mío. Joder. Voy a poner toten aquí en el caos. Pero le estaba persiguiendo a él. No, está contigo otra vez. ¿Qué te ha hecho? Tienes desesperanza. ¿No te puedes jurar? No. Va bajando la barrita poco a poco. Vale, ha tirado al guiri. Este moto, yo creo que lo termino. Si no viene para acá. Va. Si no lo exploto también. ¿Cómo? ¿Al terminar un motor me... ¿Me mata? O sea, me tumba. Ya, que viene. ¿Y eso? Muerte de Franklin. Joder, tenía un gancho al lado. ¿Qué si se cura? Señor. ¿Qué si se te cura? Que no, no le puedo curar. Ah, que no le puedo curar, claro. Hay mucho bubo últimamente. Yo ya me encontré con varios. Con lo de que con la motosierra puedes tirar de una... No me extraña. Está alrededor de mi gancho. Se aleja un poco más. Se mete en el trigo. Sigue en el trigo. Está rodeando. Que terminó este motor, eh. Va para allá, va para el gancho, eh. No puedo poner. Lo peor es que no he encontrado un totem. Tiene que haber alguno por aquí. A ver en la cabaña de las vecinas. En el chac. No. A ver, tiene que haber alguno por aquí. Sigue conmigo. ¡No! Estoy muerto. Me la lió. Me la lió muchísimo. ¿Eh? Me mento, ¿verdad? Ahí está. Me mento. Es que ha ido prácticamente todo el rato para mí. Toda la partida. Pero bueno. A túnelar y ya está. No ha sido un túnelo extremo, pero ha sido túnelar. No. A tomar por culo. Alguien iba hacia la puerta, eh. Pensaba que no me había visto. Pues buena suerte, Giri. A ver si te crees que la me... ¿Sabes? No, si la me ha vendido a mí un par de veces y ahora está abriendo la puerta, eh. Ahora se que la dejó un toque y yo salve. Bueno, ahora la puerta ahí se pide. Ahí está con un par. ¡Hala! Está yendo alquilera para por medio. Ahí hay que intentarlo. Madre mía, qué vendida me... ¿Qué viene, Meg? A mí me ha hecho dos vendidas y a vosotros has hecho una. Y ahora otra. Bueno, tengo. Pero, y la perca está que no te puede jurar, ¿cuál será? Es esperanza, será, ¿no? Es esperanza. Muerte frangin, anatomía superior, esperanza destruida y desconcierto. Madre mía, vaya tela. Pues vale. Bueno, Johnny. Muchas gracias por las partidas. Los golpes de la motosierra hacen que los sobrevivientes suelten los objetos que lleven encima. O sea, no solamente llevaba muerte de frangin, sino también con la motosierra llevaba un add-on para eso. Por si acaso, pues qué tontería si ya llevas la pespa, ¿qué te vas a poner ese add-on, no? Los golpes con motosierra causan desesperanza durante 90 segundos. Pues era eso. O sea, tenía el add-on ese, más luego muerte de frangin. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, era para asegurar de perder los objetos. Gracias. Gracias.